Hola, hola gamers, aquí Kuali Gamer de vuelta en Fallout 4 Albóndiga, ¡ah! Albóndiga es el nombre del perro O sea, sí había entendido eso, pero no había entendido que ellos habían mandado al perro a buscar a alguien Pero bueno gamers, este, pues en el último episodio quedamos que ya llegamos a la ciudad de Concord Y estamos en un museo En donde hay unos güeyes que están peleando, no sé cómo, con unos saqueadores Y vamos a ayudarlos para poder conseguir una armadura Y con esa armadura, pues supongo que están más seguros, ¿no? Entonces, pues vamos a... Vamos a hacer eso Y bueno, esta mujer que sigue peleándose sola Puerta de seguridad, a ver Ahí estuvo Pues ya Terminal informático O sea, podía ser de las dos, ¿no? Desbloquear la puerta de seguridad Pues ya estaba, ¿no? Como sea Muy bien, entonces ahora regresamos con estos güeyes Me imagino, ¿no? Que tengo que regresar con ellos A ver, güey Tengo lo que querías Y ahora Ya tengo lo que querías Ya tengo lo que querías Pues sí, güey, pero... No sé qué hago aquí arriba Gracias A ver Este... No ¿Qué pedo? Pero, ¿y en dónde está la armadura, güey? A ver No, 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 no Quítate, pendeja Tener que estar como por aquí Me imagino A ver Cerva amadora Núcleo de fusión Wow Ok La servadora reduce el daño que recibe Si evita el daño por caídas Wow Show me Show me that fancy gun up close Not a lot of people can get past my boys I'll give you that ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, a ver Necesito ¿Dónde hay más de estos dueños? Es que no entiendo cuál es mi objetivo ahora Ya no hay nadie ¿Tengo que entrar? ¿Otra vez? No sé A ver güey, qué pedora Hola Eso fue un desplazamiento bastante increíble Estoy muy contento de que estuvieras a nuestro lado ¿Están todos bien ahora? Sí, por un tiempo por lo menos Podemos ir a algún lugar Escucha Cuando nos conocimos, preguntaste sobre los minutos Una cosa que debes saber de nosotros Nos ayudamos a nuestros amigos Así que aquí Por todo lo que has hecho Gracias ¿Qué es eso? 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 ¿Puedes estar muy fuerte como has estado? Porque hay más para tu destino. Yo lo he visto. Y sé tu dolor. Y sé tu dolor. Mhmm. Ok. Ok. ¿Dónde está Shawn? ¿Dónde está Shawn? Lo sé, pero no sé tanto. Solo me podrías pagar. Una suscripción evidente. ¿Qué? Oh, ok. Diamond City. Ah, sabía que había algo aquí. Aquí tengo un montón de drogas, hija. Te los doy. Mamá Murphy, hablamos sobre esto. Ese malo. Es va a matar. No, no, Preston. Todos vamos a morir eventualmente. Vamos a necesitar la vista. Y nuestro nuevo amigo aquí, ella también va a necesitar. Ahora, vamos a ir. Sanctuary awaits. Ok, chicos. Gracias a nuestro amigo aquí, es seguro de salir. Estamos llegando a ese lugar que Mamá Murphy sabe sobre. Sanctuary. No es cerca. ¿La sabe sobre eso? No, no nos van a ir. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿En serio? Cuando se peñan Ya voy a buscar lo que hay aquí. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Vamos, Jun, es hora de ir. Oh, ok. Construir y demás. Hehehe. Bebali madres. Bebali madres. Oigan cabrones, ¿a dónde vamos? Güey, apúrate a tu lugar Se está agotando, ¿y cómo me la quito? Es mi duda, ¿no me han dicho? Cuando se te agote el lugar no podrás usar bats ni realizar ataques ponte Y te moverás un ritmo más lento Ok, si poses un núcleo nuevo en tu inventario Se instalará automáticamente cuando tu núcleo actual se agote Ok, a ver ¿Vamos a este lugar? Al rocket no sé qué Para dejarlo porque hay chos No sé qué hago con la armadura Me la quiero quitar pero no sé cómo No, pues dame todo porque no entiendo No, vamos a dejarse Saben que mamá morfía es ahora Hay otras rep districts ¿Qué crees? Mi bebé ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tipo de ayuda? Pues muy bien, gamer, vamos a dejarlo hasta aquí porque sigo sin entender realmente central química, o sea, como que no entiendo qué es lo que quieren que haga, porque no, o sea, no le cacho muy bien, no sé cómo quitarme la armadura, me la quiero quitar, pero no me deja. Pero bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, a ver si en el siguiente episodio ya descubrimos dónde, y si no, pues vamos a tener que seguirle al juego. ¡Oh, saber qué onda! Dejen sus comentarios, y pues cambio y fuera.